Hola, buenos días a todos los asistentes. Soy Joaquín Fernández, Preventa para Cataluña, Baleares y Andorra. Y nada, mi principal función es la de apoyar en todo momento al comercial y formar sobre todo a los que son sus clientes y que vean el producto, que lo puedan tocar y sobre todo también guiar, sobre todo también guiar, lo recalco, guiar al instalador, sobre todo en las primeras instalaciones. Que pierda el miedo a instalar y conozca perfectamente el producto y lo pueda desarrollar con toda la tranquilidad del mundo. Bueno, cambiando de tema, quiero comentar que esta presentación o puesta en marcha de la bocina empiezo desde cero. Desde cero quiero decir, desde que os llega el material en la caja, lo abrís, qué os encontráis y hasta incluso nociones básicas de informática, de cómo tenéis que configurar el adaptador de red para poder entrar en el web server de la propia bocina, etcétera, etcétera. De ahí hasta el final. La finalidad es de llegar a poner en marcha el producto, la bocina en este caso, con un panel Vesta. Lo tengo aquí montado aquí y es la finalidad. Al final del todo lo que haré será generar una alarma y que veáis realmente cómo lanza la cuña a la propia bocina. Pues sin más, comienzo. Bueno, también comentar que al final, en la última diapositiva, he dejado mi correo electrónico para cualquier duda, no sé, cualquier inquietud o cualquier cosa que se os ocurra, me podéis escribir y lo antes posible os contestaré. Bueno, comencemos. Vamos a la primera diapositiva y vamos a ver aquí, en esta primera diapositiva, vemos cómo nos llega el producto, ¿vale? Es una caja, como podéis ver, la bocina Vesta 434 viene embalada en una caja de cartón marrón con unas dimensiones de 250 mm x 230 x 175 y con una etiqueta identificativa donde se nos indica lo siguiente. Nos pone que es un altavoz bocina para red SIP, el modelo 434 y la cantidad 1, ¿vale? Una vez que empezamos a desembalarla, encontramos principalmente, nos encontramos lo que sería un código QR, el cual, si lo escaneamos, directamente nos redirige a la nueva plataforma de manuales donde podréis ver su manual para poder poner en marcha lo que sería el producto, ¿no? Ahora comento aquí, pues una vez abierta, nos encontramos principalmente con una espuma que fija la bocina dentro de la caja, unas fundas para evitar la entrada de agua con los conectores, que sería esto de aquí, y el código QR, que ya es lo que he comentado para su manual, ¿vale? Características principales de la bocina. Pues la bocina IP Vesta es para exteriores, evidentemente, grado de protección IP66, cuenta con un amplificador interno de 15 vatios, nivel sonoro de 120 decibelios, compatible con dispositivos SIP, es telefonía por internet, con protocolo SIP, soporta comandos HTTP para enviar cuñas de audio desde cualquier panel Vesta, alimentación POE o a 12 voltios, fabricada en plástico ABS e instalación en pared. Lo que también quería comentar, que no he comentado al principio, es que yo la tengo aquí y realmente el acabado es espectacular. En cuanto a lo que es el plástico ABS y los materiales que utiliza para la sujeción, es espectacular. Y otra cosa quería recalcar también es el precio súper competitivo que tiene. La verdad que si lo comparamos con otros fabricantes, realmente nos sale muy, muy, muy a cuenta. Tiene un precio muy competitivo. Y ahora, la siguiente diapositiva, cambiando de tema otra vez, lo que voy a explicar aquí es una breve conexión que vamos a hacer al PC. Para, porque la bocina en sí viene con una IP fija, la cual es la 192.168.5.200 y la necesitamos, la necesitamos para entrar dentro del web server de la propia bocina para hacer las configuraciones que tengamos que hacer. Entonces, lo que tenemos que hacer es conectar, pues como veis aquí, le tenemos que dar la alimentación a la bocina, le tenemos que dar los 12 voltios, aquí, alimentación. Luego aquí, esto yo, porque en mi IPC no tengo lo que sería la tarjeta de red, no la tengo incluida, lo hago a través de un adaptador, pero si no, esta conexión te iría directamente a lo que sería el PC. Y luego también tiene una entrada normalmente abierta para, en un momento que se cierre esta entrada, se puede lanzar una cuña. Dijeremos que al cerrar esta entrada, directamente lanza una cuña ya en la propia bocina. ¿Vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es la conexión esta con el PC. Y lo siguiente será poner en rango el propio ordenador para que puedas o podamos entrar, como he comentado anteriormente, a través de un navegador web a su web server y poder hacer las modificaciones pertinentes. Yo aquí me baso un poco, esto es informática básica, pero bueno, me baso un poco en lo que es Windows 11. ¿Vale? Pues entonces lo que tenemos que hacer para poder poner en rango el adaptador de red, lo que tenemos que hacer es irnos al icono inferior derecho, donde nos aparece el icono de red, y clicar sobre él. Automáticamente se nos abre un menú en el cual nos pone configuración de red. Entonces, escogemos configuración de red. Seguidamente nos iremos a lo que sería el adaptador de red, en mi caso es el Ethernet 3. Clicamos sobre él. Luego tendremos que ir, una vez que se nos abra todas las opciones que hay disponibles, escogeremos más opciones de adaptador. Le daremos a editar. Después nos aparecerá la pantalla hasta que tenemos aquí. Y seguidamente clicamos sobre la opción protocolo de internet versión 4, TCP barra IPv4. ¿Vale? Entonces ya aquí, ya sí que seleccionamos usar la siguiente dirección y fijamos el rango en el que queremos movernos. ¿Vale? Seleccionamos la opción usar la siguiente dirección IP y introducir los siguientes datos. La dirección, ponemos IP, ponemos 192.168.5.100, máscara de su red, 255.255.0, puerta de enlace, 192.168.5.1 y luego clicar sobre la opción aceptar. Y es lo que he comentado anteriormente. La IP por defecto de la bocina es la 192.168.5.200. Salimos de aquí y abrimos el navegador web y introducimos la IP que ya he comentado. 192.168.5.200. Automáticamente se nos abrirá este menú que vemos aquí en el que se nos pide un username y un password. Por defecto, ponemos en los dos campos, ponemos admin y admin en minúsculas, tanto en el uno como en el otro. ¿Vale? Y entonces ya estamos dentro de lo que sería la propia bocina, donde podemos hacer las configuraciones. Entonces, yo lo primero que voy a hacer, porque yo estoy trabajando aquí con un router QDI, lo voy a poner, que trabaje la bocina, que trabaje por DHCP. ¿Vale? El QDI este trabaja en el rango 10. ¿Vale? El QDI sirva de recordatorio. El QDI 21 está integrado nativamente en Vesta y lo que hace principalmente es de que nosotros, independientemente de cualquier operador, que le pongamos en la boca a One, él sacará las IPs que tenga que sacar en el rango 10 sin que le afecte absolutamente el operador, como he comentado. Dijéramos, puedes cambiar tantas veces de operador como quieras, las IPs no van a variar. Dijéramos, si yo tengo un sistema de seguridad ya con unas IPs determinadas, esas IPs determinadas, por más cambio que haga de operador, no van a variar. Entonces, yo tengo en mi maleta de prueba, tengo el router QDI este y todo lo que dijéramos que es la bocina, estará en el rango 10, que esa es la finalidad, porque le dará una IP. Entonces, lo primero que tenemos que hacer dentro de lo que es la configuración de la bocina es ir a la opción media... No, primero lo que he comentado, cambiar en BASIC, tenemos que hacer de poner, cambiar y poner 10 de HP. Eso es lo primero. Exacto. Luego, lo siguiente sería ir a media file y será la opción para cargar los audios que previamente debemos de tener. Yo normalmente o siempre y normalmente trabajamos con cuñas en el formato MP3. De todos modos, la propia bocina ya dispone de 5 audios diferentes ya. Ella propiamente ya lleva 5 audios y nosotros podemos cargar hasta 10 a nivel externo. Entonces, yo lo que voy a hacer en este caso es cargar audios externos, personalizados, por decirlo de alguna forma. Entonces, en este caso vamos a cargar un audio externo. Para ello, clicar sobre la opción seleccionar archivo. Automáticamente vamos a ir a donde tenemos el archivo. Por ejemplo, atención, área restringida. Luego clicar sobre él, la opción abrir y clicar sobre el icono que veis en pantalla que está aquí en el lado derecho para cargar el audio. Entonces, tiene que aparecer otro mensaje en el cual se nos indica que se ha cargado correctamente el archivo y ahora ya sería posible reproducir directamente o en la bocina o en el mismo propio PC podríamos reproducir el audio. ¿Vale? Clicando en el altavoz o clicando en el play. Si le quitamos en el altavoz lo hará a través de la bocina y si lo quitamos en el play a través de lo que sería el propio PC. ¿Vale? También hay posibilidad también como comento aquí también de poderlo eliminar. ¿Vale? Ahora la parte importante en la que nos interesa. Tenemos que ir al apartado de dar alarma. Alar. Y aquí se nos pone un ejemplo. Entonces, vamos a trabajar con comandos HTTP. ¿Vale? Entonces, aquí la finalidad es de que vamos a utilizar este mismo comando que vemos aquí el HTTP dos puntos barra, barra, xx para cargar nuestro audio. Dijéramos. Entonces, las cuatro x representa que son la IP que le ha dado el router a la propia bocina. ¿Vale? Y a partir de aquí del igual sería el nombre del archivo que vamos a cargar. ¿Vale? Y esta sería la conexión en red de todo. Entonces, ahora conectar la bocina a la misma red donde se está conectado el panel. Sobre todo eso. Que es donde está conectado el panel. Y seguidamente utilizaremos, por ejemplo, el programa Advanced IP Scanner para saber qué IP tiene ahora la bocina. ¿Vale? Es que eso es vital. Saber realmente qué IP se le ha dado o le ha dado el CUDI en el rango 10 a la bocina. para luego utilizarla como podéis ver aquí para poderla para completar el comando HTTP para poder luego hacer una regla que lance la cuña a razón de un desencadenante que en este caso será una alarma. Entonces, aquí vemos la conexión todo en red y aquí vemos como el programa de explorar de las IP va a escanear sobre todo esto. Poner el programa en el rango 10 el el avance en IP Scanner ponerlo en el rango 10 y le damos a explorar. Entonces, automáticamente todo lo que esté conectado al router me aparecerá seguidamente. Y yo veo aquí porque sé tiene una etiqueta la propia la propia bocina tiene una tiene una etiqueta con su Mac yo sé que la bocina tiene la ha dado el router la IP 192 168 10 115 ¿Vale? Joaquín, disculpa, nos comentan por el chat si la bocina puede trabajar con audio en tiempo real desde un teléfono o micrófono SIP. Sí, en principio sí. Lo único que también he comentado de que bueno, como la bocina es bastante nueva he comentado que las preguntas y tal que las haremos o que me las hagan a través de lo que es el correo electrónico y ya hablaré con ARRAP si no la sé y se lo podré contestar correctamente todo. Pero en principio lo que me está comentando sí, en principio sí. No hay ningún tipo de problema. ¿Vale? Entonces, sigamos, tenemos, ya tenemos la IP que le ha dado el router a la propia bocina con lo cual ya podemos completar lo que sería el ejemplo. Aquí pondríamos pues 192, 168, 10, 115. ¿Vale? Y como he comentado, a partir del igual se pondría el nombre del archivo de audio que sería, por ejemplo, el mp3 que es lo que explico aquí. Y aquí en rojo podemos verlo, la dirección y lo que tenemos que cambiar. Entonces, seguidamente lo que tenemos que hacer es tenemos que abrir el Smart Home Sec que es el programa el cual utilizamos para hacer la programación con la Vesta y tenemos que irnos al apartado de reglas. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es crear una regla la cual cuando se genere una alarma, yo aquí tengo puesta cualquiera, cualquier tipo de alarma en el panel, automáticamente active el comando http y mandará lo que sería a la bocina, le enviaría lo que sería el comando, que sería este, pues 192, 168, 10, 115 y con la cuña al final que yo quisiese. Entonces, es lo que comento aquí, abrimos el Smart Home Sec como instalador y nos vamos a la parte de automatización, regla, para crear una regla la cual lance la cuña de audio cada vez que se produzca una alarma en el panel. Entonces, simplemente es lo que no tiene mucho más, es lo que para que haga aquí lo único que puedes hacer es desencadenante, pues cualquier desencadenante que tú creas que haya como opcional, pues lo puedes poner para que en la acción lance lo que sería la cuña. Yo ahora lo que voy a hacer ahora es armar el panel que tengo yo aquí y automáticamente generar una alarma también en una zona y veréis cómo lanza la cuña en tiempo real. ¿Vale? Ahora lo acabo de armar y ahora pues voy a hacer voy a generar una alarma en mi panel. Hola, detección en la zona de esta bienvenido a baile de tu ¿Vale? Perfecto, ya me ha lanzado la cuña. Ahora lo voy a rearmar el panel voy a lanzar otra por lanzar otra con otro dispositivo porque yo la regla esta la he generado que en vez de que sea general la he hecho por áreas por zonas ¿Vale? Ahora voy a armar otra vez el panel lo tengo armado ya y ahora voy a generar otra alarma Atención área restringida salga de ella por favor ¿Vale? Perfecto, voy a desarmar el panel ya ¿Vale? Y nada con esto en principio tenemos ya programada nuestra nuestra bocina con el con el panel Vesta entonces también antes de terminar quería comentar un caso de éxito que hemos tenido en una aquí cerca cerquita de aquí donde de Barcelona de Baidemes y ese mejor ha sido mejor hacer una mejora de seguridad y comunicación en las playas de Gabá entonces se ha implementado con el sistema a ver implementación del sistema de seguridad autónomo Javabox en las playas de Gabá esto quiere decir que la propia como trabaja con comando HTTP la bocina también hay opciones también de por ejemplo poder integrarlas con sistemas de seguridad pues autónomos como ha sido en este caso pues estos señores de Gabá vos han trabajado con ella y la han integrado y lo que han hecho es pues es una solución bastante 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 baja la verdad ha sido diseñada con el objetivo de optimizar la seguridad y la comunicación con los bañistas a través de mensajes preprogramados en tiempo real operando de manera autónoma y sostenible sostenible porque están alimentadas las propias bocinas están alimentadas con placas solares la verdad que es muy ha sido muy chulo hasta este caso entonces ejemplos por ejemplo con lo que lo que es lo que para qué lo han creado pues el cambio de banderas para ver para las advertencias de cambio de banderas por ejemplo cuando se está en verde amarilla o roja aparición de medusas por ejemplo mensajes de alerta en tiempo real advertencias según las condiciones climáticas también la verdad que es un sistema muy 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 bien diseñado la verdad muy bien diseñado y nada lo que he comentado cualquier cosa que os ocurra o que no sé de temas de configuraciones que no haya quedado clara o lo que sea pues me preguntáis sin problema ninguno y nada ya con esto doy por finalizado lo que es la puesta en marcha de la bocina Vesta 434 Vesta 434